Música Votamos por trabajar en conjunto, ya hemos tenido contacto tanto con el gobierno provincial, con Miguel Lipschitz, como con la gente del PRO. Y bueno, un poco es lo que yo trataba de reflejar, esta ciudad se hizo grande porque mucha gente empujó para ello. Entonces nosotros confiamos en que más allá del signo político de cada uno, en eso vamos a estar todos en el mismo barco. Y bueno, así como ningún signo político coincide, ni el local, ni el provincial, ni el nacional, en ese marco el diálogo va a tener que ser mucho y fecundo. Y todos los que se quieran sumar a ese diálogo para seguir haciendo grande acañada, allí vamos a estar promoviéndolo e impulsándolo. Eso por un lado, destacar que es la primera vez que hay una presidenta del Consejo Deliberante Mujer. Así que bueno, felicitaciones Karina, muy orgullosa, orgullosos todos de lo que fue el resultado electoral, en particular a nivel local. Sabemos que no es sencillo obtener esa tamaña cantidad de votos después de tantos años de gestión. Y por eso, eso justamente es lo que hace que renovemos nuestro compromiso, nuestras ganas de trabajar. La alegría, la onda que le ponemos desde hace 12 años para estos próximos cuatro. Con muchos desafíos, con ese que vos decías, de construir políticamente con otras fuerzas políticas. De seguir sumando, de dialogar, pero en un diálogo responsable y fecundo y profundo. Y bueno, muy contentos, muy agradecidos, porque bueno, la gente nos ha acompañado mucho con sus votos. Pero también hoy veíamos, acompañó este acto con, digamos, muchas instituciones, vinieron. Son aquellas con las que también hace mucho tiempo que trabajamos. Y bueno, y muy orgullosos de tener en este momento una administración muy equilibrada, muy transparente, desendeudadas. Habiendo cumplido y pagado con deudas heredadas muy importantes que llegaban en su momento a un año de presupuesto, ¿no? Entonces hoy el municipio está equilibrado y también habiendo hecho muchas obras públicas que de alguna manera son nuestra pasión. Intendenta, usted recién mencionó a Karina Mossoni, que va a ser la presidenta del Consejo. Y se la ha visto trabajar siempre muy codo a codo. Quien reemplace a Karina Mossoni va a tener que tener una característica similar. Sí, bueno, nosotros somos un equipo. Mañana o pasado te lo digo. No hay tanto, Intendenta. Sí, viste, estamos ahí. Estamos volviendo piezas. Sí, 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 estamos charlados. Bueno, vamos a ir sin el nombre hoy, así que vamos. De todas maneras, sí está claro que somos un equipo. Por eso también hice extensivo el agradecimiento a ese equipo, que todos los días... O sea, si hay algo que tiene el municipio que es dinámico y es plural, entonces vos podés estar capacitado para, no sé, ser contador y manejar los números. Sin embargo, va a terminar atendiendo la gente que venga por el tema que venga, porque bueno, así se perfila justamente, se ha perfilado y seguirá siendo la gestión. A todo el mundo se lo atiende. A veces se puede dar respuesta, a veces le tenemos que pedir paciencia a la gente y sobre todo siempre le pedimos que nos ayude, nos oriente y que podamos construir juntos.